A ver, a ver, tenemos un artículo bastante reciente que comenta que Auron pues no dejará de hacer streams en Twitch Recordemos que esto era algo que Auron pues recargaba en la línea pasado de que iba a dejar Twitch cuando se le acabara el contrato Sin embargo, según este artículo de Movistar y Sports, parece que Auron se ha arrepentido de esto Vamos a ver porque hay mucho que comentar, yo realmente me quedo impactado con esto porque yo lo último que sabía es que Auron iba a dejar Twitch e iba a volver a YouTube Pero parece que ya no ha sido así, no va a ser así y como les comenté en videos pasados, era de esperarse Porque Auron dice esto, otro, esto y otro, esto y tal, pero a la hora de la hora amigos, se queda En cuanto llevas años haciendo una actividad diaria, faltando pocas veces y encima este hábito que te da ingresos y estabilidad Es complicado dejarlo atrás y cambiar rotundamente tu vida de un día para otro Ok, más difícil es esta decisión si encima afecta a miles de personas, aunque no sea tu responsabilidad Pero en esta encrucijada parece que se encuentra Auronbrei, uno de los más grandes de la creación de contenido El mítico youtuber, streamer desde hace unos años, anunció su adiós definitivo de Twitch el pasado mes de junio del 2023 Y parecía totalmente convencido de dejarlo, pero el discurso ha cambiado en los últimos tiempos Ok, esto me sorprende porque yo realmente veía a Auron decidido, pero a la hora de la hora Dice, no, yo me quedo Vamos a ver que dijo Auron, amigos Joder, esto se cerró A ver Donde da muy buenos resultados a todo el mundo, porque da mucho contenido a muchas personas Y no hay parte negativa, la verdad Sobre todo, si se hacen las cosas bien como el año pasado Por parte de la administración, me refiero a no matar a gente A dejar que todo fluya Si se hacen las cosas bien, volverá a salir bien, la verdad Así que, por supuesto Ojo amigos, aquí por si no lo pillaron, Auron se está refiriendo a Minecraft extremo El va a ser Minecraft extremo este año Porque las dos ediciones anteriores salieron bien Yo personalmente no vi la segunda edición Pero la primera me pareció bastante buena Sin duda Me pareció bastante buena El tema de que hayan sacado a streamers tan importantes de Minecraft No fue de mi agrado del todo No tengo que decir como tal Pero la serie es un buen proyecto Sin duda alguna Sin duda alguna No los haremos, por supuesto Por supuesto No lo sé No lo sé A bote pronto, no A bote pronto, no Pero ya sabéis que soy una persona un poco inestable Y luego se me cruza el cable y monto algo De momento, no A mí me gustan ahora más las miniseries ¿Sabes? Tipo lo de los juegos del hambre Minecraft extremo Squid Game Soy más partidario de pequeños eventos de uno, dos, tres días Me lo paso mejor Y creo que la gente también lo disfruta más Pero eso no quita que pueda haber Yo qué sé Un Tortillaran de un mes Para cerrar la trama Podría ocurrir I don't know Motherfucker I don't know Ok, pero aquí no veo algo que haya hecho sobre su retiro Ni nada A ver, a ver qué dice aquí ¿Cuándo al extremo 3? Pues yo Bueno, dice Auron Fue preguntado sobre el próximo Minecraft extremo de Tortillaran 3 Y aseguró que lo va a organizar este año Pero también confirmó que no va a dejar los streams Sino que va a relajarse Ah, ok O sea, va a seguir haciendo streams Pero no No ya O sea ¿Cómo explicarlo? A ver, ya de por sí Auron es relajado Porque hace streams pocas veces por semana Y tampoco es que sean tan largos ¿No? No es como los streamers que hacen stream de varias y varias horas ¿No? Realmente hay streamers que hacen obras Que no tienen ningún sentido Y en parte es porque tampoco es que haya mucho que hacer para ellos Capaz no No tienen nada más que hacer Aparte de De streamear Y pues Pasar con la familia Ver una que otra serie Salir Pero Mayormente Se dedican pues no al tema de Pues jugar Jugar videojuegos y tal Y no mucho más No mucho más Tampoco que más va a hacer Auron Si deja Twitch ¿Qué va a hacer Auron? ¿Va a estar en YouTube? Pues sí Pero Tampoco es que digas O sea YouTube no No creo que le tome mucho tiempo Es hacer videos Un editor Y ya está Hay streamers que Tienen tanto un canal de Twitch Como un canal de YouTube Y están con ambos a la vez Así que no veo que En este caso Pues Auron Tenga que dejar Twitch Es que no tiene ningún sentido que lo haga Dice por aquí Ya no digo dejar Porque lo único que igual no los dejo Porque igual cojo un día Y juego al Mario en directo Vamos a cambiar la palabra dejar por relajar mejor Me parece más adecuada Dijo en directo También comentó Al próximo año ¿No? Porque yo estoy seguro que Tanto Comancho como Rubio También lo quiere ¿No? Y los Squid Craft 3 También sería complicado hacerlo Por el hecho de que No hubo serie de Neck Freeze No hubo segunda temporada Del juego del calamar Como tal Así que tendrían que inventarse Nuevamente los juegos Lo cual pues Fue algo pesado Para la segunda serie No la segunda temporada De La que hicieron en Twitch Vamos a ver si sale bien Porque si no Pues la chingada Y pues Tienen que inventarse los juegos Por mi Pues Creo que me da igual Si inventan los juegos O si hay edición No sé Está muy chulo La cosa es que Se haga bien Se haga bien Que no se cometa fallos Y los juegos me dan igual La cosa es que no se cometan En los fallos Del anterior Squid Y que pues Como recomendación Que no cuenten con Twitch Con Twitch y Rivals No